Ay Dios mío Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío, dame paciencia Pa' aguantar chastita, no Me falta la resistencia Ay yo pasé por tu casita un día Ay yo pasé por donde tú vivías Y me acordaba yo de esos retitos Que yo contigo tenía Y me acordaba yo de esos retitos Que yo contigo tenía Ay mamá Ay mamá Mamita Mamá Ay mamá Ay mamá Mamita Mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá No quiero eso Ay mamá, mamá, no quiero eso Ay mamá, mamá, no quiero nada Ay mamá, mamá, no quiero nada Que yo solo quiero que venga a verme Que yo solo quiero que venga a verme Ay, 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 de tu propia voluntad Ay, de tu propia voluntad Ay, no te mandas encararles porque se pasa mucha mentira Ay, bebo con pena que estoy muerta estando viva Yali, 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 yali Ay, yali, 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 yali ¡Gracias!